Yo empecé el mundo de la pintura a los 7 años. Me gustó la pintura porque me sentía más libre, transformaba el mundo imaginando lo que yo quiero. Yo pertenezco hace dos años a la asociación de pintores con la boca y con el pie. Yo elegí la acuarela porque me gusta cuando se chorre el agua, me gusta mancharme. Yo cuando pinto siento emoción, alegría, entusiasmo y muchas cosas más. Yo siento que la pintura puede transformar a las personas porque se imaginan cosas, aparte se despejan mucho para que no estén aburridos. Yo les diría a los niños del Perú que nunca se rindan y que consigan sus sueños hasta el final. ¡Suscríbete al canal!